Vamos a ver qué es esto del ajo negro. ¿Qué es esto? Me ha sorprendido. Primero, me da miedo de ver un ajo negro. Nada que ver con el pulpo negro, aquella vieja serie de Narciso Ibañez Menta. Lo que hizo Dante recién me trajo una reminiscencia porque cortó el ajo, le puso un tac ahí arriba y dejó todos los dientes que se veían, los dientes de ajo cortados. El ajo tiene un compuesto que la alicina, que es el olor que uno habitualmente siente, un compuesto azufrado, tiene un fuerte aroma, pero es altamente inestable. ¿Qué ocurre en el cuerpo con esta alicina? Poneme la siguiente. A ver. Los glóbulos rojos convierten a esa alicina, entre otras funciones, en sulfuro de hidrógeno. ¿Para qué sirve el sulfuro de hidrógeno? Para provocar vasodilatación y tiene un importante efecto antioxidante. Entonces ahí tienen ustedes en parte los beneficios del ajo presentes ahí, para bajar la presión, para ayudar a la coagulación de la sangre. El ajo común, digamos. Sí, sí. También influye en la prevención de algunos tipos de cáncer, sobre todo de ingestivos, en el manejo de los lípidos en sangre, sobre todo los triglicéridos. Bueno, todas esas son las funciones buenas que tiene el ajo. Ahora, podemos conocer, vamos a la siguiente, ¿qué es el ajo negro? Vamos a ver, espero que Dante coincida en la definición. Es la cocción del ajo común a una temperatura suave y humedad controlada durante 30 días. ¿Cómo 30 días? 30 días. Un mes se cocina. Un proceso muy lento de cocción, muy suave de cocción, insisto, con esa temperatura controlada y la humedad adecuada. Y vean ustedes acá más o menos, acá lo tiene... ¿Usted quería conocerlo? Nunca lo había visto, doctor. Ahí lo tiene a la joven. Queda así después de esa cocción. Y ahora les voy a mostrar cómo es el proceso, cómo va cambiando día a día. Porque son 30 días. Mire, ahí está... Medio beige. Un poquito más marrón. Un poquito más marrón, ¿eh, Dante? Ajá. 10 días, 20 días y a los 30 días. Igual. Este es el ajo negro, que tiene muchas y muy buenas funciones, pero tiene una que es, digamos, la característica más importante del ajo negro y que es esta que está acá. A ver. A la potencia antioxidante que tiene el ajo, multiplíquela por 10. ¿Le da más? A 10 veces más capacidad antioxidante tiene el ajo negro que el ajo común. Por lo tanto, yo no sé, Dante, si acá es común, si lo puede encontrar en algún lado. Si se vende o no se vende. Se vende y se consigue, doctor. Los japoneses son los creadores, creo, de este ajo. No, coreanos y tailandeses. Por ahí cerca. No, no es lo mismo. Bueno, sé que en el sudeste asiático trabajan con eso. ¿Dónde es, Dante, que se puede conseguir? En casi todas las dietéticas, doctor, se puede conseguir, en buenas verdulerías también Acá me dice la chica que en una que se llama Tomates Verdes de la O'Higgins la encuentran. Ah, mirá, sí, sí, en buenas verdulerías también se consigue un producto bastante popular, podríamos decir. ¿Cambia el sabor? ¿Tiene el mismo sabor, Dante? Es más suave. Más suave. Es más suave el sabor, no tiene la potencia que tiene habitualmente el ajo crudo, pero indudablemente que el proceso es un proceso lento, ¿no? Son 30 días y esto es lo que lo hace que... Pero es que 30 días cocinándolo es muy suavecito. Pero es que tenés que dejarla prendida la cocina. Sí, son hornos especiales. Ah, hay hornos. Ah, hay hornos de baja temperatura. Ah, la boleta de gala. Inclusive no es una función a baja temperatura. No, mi tía de arranque me dice que no. No recuerdo exactamente, pero creo que cerca de 50 grados es la temperatura, digamos. Es como un proceso entre cocción y fermentación controlado que se realiza para que dure durante esos 30 días, tenga humedad y se logren todos los beneficios que está nombrando el doctor. Pero es muy interesante y aparecen y hemos traído acá al show muchos de estos, el calio. ¿Y cómo se come? ¿Esto sí se acompaña todo? Acá me dice una productora, dice que como tiene un gusto muy suavecito tirando a dulzón. ¿Sí? Y que lo come como si fuera un caramelo. Porque lo que ocurre acá, no quería entrar en el tema técnico, pero está bueno eso. Lo que ocurre acá es lo que se conoce técnicamente como la reacción de mayak. Ah. En donde se producen también esas sustancias que le van a dar ese sabor dulzón y con poco aroma ajo. Sí, sí, sí. Uno anda repitiendo el ajo por todos lados, se produce. Y usted lo acompaña esto con lo que quiere. Puede acompañar, Dante, carnes, verduras. Y se puede usar para cocciones también, doctor. Se puede agregar a las comidas, por ejemplo, ya sea al final, si uno no quiere cocinarlo más para que no pierda sus propiedades. O se puede incorporar, por ejemplo, en el proceso de cocción en lugar del ajo, incorporar el ajo negro. Pero, bueno, acá hay una productora que está compitiendo con usted. Bueno, está bien, adelante. Dice que ella lo toma en ayuna. Y en ayuna lo toma. Dice que lo toma en ayuna porque le va a ser bien para las defensas. Fantástico. Me parece bien. Sí, sí, antioxidante y esnubilante. Lo que digo es que todo este tipo de alimento que habitualmente no estamos acostumbrados a verlos, a conocerlos, son muy populares en otros lugares del mundo y tienen muchas propiedades. Esto, como decíamos con Daniel recién, la zona asiática, también se usa muchísimo y creo que son como los creadores a partir de eso del ajo negro. Pero lo que trajimos también al show acá, el kale, o kale, tiene esa crucífera también. O sea, hay un montón de este tipo de alimentos que en el mundo están impuestos y que nosotros no los conocemos. Yo no los conocía. Bueno, pero es bueno tenerlo en cuenta a la hora de también cambiar un poco, variar un poco y incorporar alimentos más nutritivos que en definitiva son alimentos más reales y que tienen que ver, no con todas estas cuestiones agregadas de químicos y sustancias que hacen productos que parecen alimentos pero que no son alimentos. Bueno, tomámosle la conclusión, yo no lo conocía para nada. Lo bueno es que se puede besar después de eso, porque no debe descartarse el olor. Sí señora, muy bien, muy buen dato. Muy bien.